Los 27 están tratando de reactivar su relación con cinco exrepúblicas soviéticas de Europa del Este. Los líderes de Ucrania, Georgia, Moldavia, Armenia y Azerbaiyán han participado en Bruselas en una cumbre especial. El objetivo inicial del encuentro era reforzar sus relaciones con la Unión Europea. Pero las tensiones con Rusia han centrado la reunión. Esperan poder recibir garantías del apoyo europeo ante cualquier posible agresión rusa ante la continua desestabilización del Este de Europa. El presidente de Ucrania ha pedido sanciones contra Rusia. Hemos conseguido explicar a nuestros colegas europeos que para nosotros es importante que se apliquen las sanciones antes y no después del inicio del conflicto. Porque de esa forma no habrá una escalada. Antes de la cumbre se han celebrado varias reuniones bilaterales. Principalmente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Rusia está concentrando tropas en su frontera con Ucrania. Y los líderes de la Unión Europea amenazan con severas sanciones económicas si no se respeta la integridad territorial del país. La cumbre con la llamada Asociación Oriental escenifica también el escaso éxito de las relaciones de la Unión Europea con las antiguas repúblicas soviéticas. Tres de ellas han pedido unirse al club comunitario Georgia, Ucrania y Moldavia. Y su deseo está reflejado en las conclusiones de la cumbre. Pero es poco probable que esto acabe sucediendo. Especialmente porque Rusia considera que la zona debería estar bajo su influencia por cuestiones de seguridad. La cumbre contó con una ausencia, la del presidente de Bielorrusia, que ha decidido dejar de formar parte de la Asociación Oriental.